En Milacron México, continuamos nuestras operaciones y hemos apoyado a nuestros clientes con capacitación a distancia. En esta contingencia médica, hemos adaptado las mejores tecnologías para continuar ofreciendo el mejor servicio siempre cerca de nuestros clientes, fortaleciendo nuestros lazos comerciales con personal capacitado y experiencia insuperable. En este momento, voy a mover la prensa, ligeramente hacia atrás, solo 20 milímetros, y ahí hacemos el ajuste. El soporte remoto a nuestros clientes en inicio de producción a distancia ha sido fluido y eficaz. Al montar el molde, asegúrate de abrir el campo de carrera de la prensa. Ahora, procedemos a mover la prensa en velocidad lenta. Por favor, por favor, observen, en la página hay un número que la máquina calculó. Abajo, abajo de la gráfica, ella dice que necesita un número. Permítanos ser su mejor aliado en sus retos. Tenemos las mejores soluciones para esta industria. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.